¡Suscríbete al canal! 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 pero hay que ver en el pizarrón que les voy a mostrar para que veamos juntos y les digo que ahí está el pizarro y aparte creo que estos son dos imanes voy a ver si se pega y ahora vamos a probar estos plumones al pinta súper bien miren hay cosas muy interesantes que venden en prichos le pongo un 10 y de hecho este plumón que traía este pizarro pinta más suavecito este trae un pequeño imán esto voy a ver si se puede quitar así porque como ya lleva mucho tiempo a ver si lo quita así lo quita me gustaron mucho estos plumones lo recomiendo creo que esto no se los había mostrado este ya pero lo tengo aquí como adorno eran las plantitas que sacó en primavera esto ya en un vídeo si se los mostré lo que ya no alcancé a mostrarles estos floreros que tiene llega a sacar prichos lo compré y lo rellené con estas piedritas que también tiene prichos y va sacando de diferente color ahorita si he comprado me encanta comprar este tipo de piedras y de como arenita y así es como adorne y es lo que les digo ya vieron son las florecitas sintéticas que llega a vender también prichos pues se ven muy reales a mí me gustan mucho para adornar ahorita lo tengo aquí de adorno otro accesorio que sacó en otoño fue esta hoja vean de qué tamaño está esto me gustó muchísimo de 47 centímetros de largo de ancho mide 36 y medio centímetros de ancho y de largo 47 les dije esta fue una de las joyitas que me traje este vaso que salieron en walmart esto me la regalaron en mayo mi suegra y pues es uno de mis preferidos porque me gusta como se ve el glitter me hace como muy kawaii es como esa temporada que salió en ese tiempo en walmart y vendían más cosas bonitas éste lo van a encontrar todavía es como básico de frichos y ésta funciona así yo tenía anteriormente esto ya se las había mostrado en un vídeo pero hace muchísimo compré yo la blanca ahora compré la negra pero la verdad no sé dónde quedó y pues volví a comprar ésta lo que está nada más mide mide metro y medio lo que me gusta de ésta es que ya apenas aprietas el botoncito el que está aquí y ya regresa la uso porque luego cuando le llego a pedir ropita a mis perritos o a mis gatitos si hay que revisar bien las medidas si las vas a pedir por internet porque luego le llegan a quedar muy grandes o muy chiquitas y me ha pasado miren no es mentira pero esta bolsa está llena y es todo lo que he comprado en frichos y ahí hay otra hay algunas por ahí pequeñitas que tengo por ahí traté de juntar todo porque todo estaba como esparcido en varias bolsas y se veían más más bulto de lo que era así les quiero mostrar algunas cosas para que no sea tan largo este vídeo ahorita estoy aquí enfrente de la ventana otra cosa que voy a sacar es este que es lo que les digo me compro este tipo de libritos a veces me detiene mucho en estar buscando y así hay varios tengo otro por ahí no recuerdo a ver también compré estos dos este es el otro este es el como viene un poco más variado este tipo de libros pues si te mantienen ocupado y miren como otro producto que compré esta fue de la temporada el movie night son tres charolitas que ahorita digo para que lo compré pero no les pasa que cuando salen las temporadas piensas esto me hace falta y a veces son cosas como necesarias trato de no hacerlo tan seguido y nada más comprar lo que realmente voy a usar aquí en casa compré también en estas limas color rosita son 42 piezas las voy a abrir para probar ahorita son las uñas muy chiquitas pero después no las voy a probar para ver que tal uy voy a comprar que no se escuches uy uy vamos a sacar ouch perdón estas las voy a poner pues se siente bien rasposo o sea si se siente bien ay y brillan son como brillos no se si se alcanza este bien ay creo que si no miren siento que si van a funcionar para lo que son voy a usar esta sienten pues bien o sea esto es lo que importa que esté bien rasposo pues así está y lo que me gustó es que vienen varias son 45 piezas no 42 piezas y pues siempre son útiles porque luego se te llega a romper la uña o vas atorando en todos lados miren esto ya no lo he vuelto bueno más bien o no lo he buscado o no lo he o no le he puesto atención y no lo he como como que no voy con esa idea de conseguir esto esto lo llegue a ver en un prichos de plateros me parece es un limpiador para calzado este se usa normalmente tiene ahí su como una escobetita y esa presión ahí este rojo tiene que bajar a la hora que haces presión pues empiezas a tallar pues los tenis anteriormente ya usaba uno de estos pero los que venden en walmart o en la horreda si funcionan bien no creo que este no funcione si se te llega a ensuciar tu tenis pues este nada más lo usas así a presión y sale como jaboncito lo tallas miren aquí está sucio voy a pasar el producto miren es lo que les digo sale como jaboncito y nada más tallas ya vieron como hace jabón no veo pero trato de mostrarles a ustedes por si lo llegan a ver se los recomiendo ya se hizo mucho jabón si llegan a ver ya vieron todo el jaboncito nada más es necesario apretar una vez porque si sale bastante como pueden ver ahí donde está ya vieron acá ya perdón por la suela pero de este lado ya le quitó también de este lado pues si funciona para lo que es pues si te gusta si lo llegas a encontrar lo puedes llevar otra cosa que compré fue de esta temporada de Yearly esto yo creo que todavía lo pueden encontrar es este popote de mambú y su cepillito esto siempre en cada temporada aparece en diferentes colecciones este ya lo he recomendado muchas veces este es el popote de mambú este pues tiene su corazoncito de esta colección Yearly y este cepillito si funciona muy bien a la hora de lavarlo me gustan mucho las llaves que llega a sacar por temporadas frichos este es un destapador pero yo no lo voy a usar como destapador yo lo voy a usar como adorno siente de hecho un poco pesado así está pesadita la llave pero me gustó esta la voy a colgar jajaja me hizo muy linda esta llavecita esta no se si la lleguen a encontrar todavía es probable que en algunos pero les digo si yo llego a ver en los recorridos próximos les voy a poner la ubicación del frichos que necesito en ese momento y pues este si este si lo van a encontrar todavía que son los sujetadores para sábana en realidad no se como se utilice pero aquí viene el instructivo en la parte de atrás creo que son como esquineros hagan de cuenta que esta es la cama esta es la sábana y va así así va así miren así va de hecho aquí tiene la muestra ya vieron pues estos apenas me traje dos para tener los cuatro pues apenas los voy a utilizar también les estaré diciendo es un resorte y las pinzas pues ya los estaré utilizando este creo que todavía están en algunos frichos todavía lo pueden encontrar no sé a veces yo les compro tantas cosas a mis perritos y pues este se lo compre a mi perrito bolis tiene muchos accesorios y ropa y y ahora ya que se alivia pues ya se lo estaré poniendo me gustó mucho para él esta pluma me gustó las llegué a encontrar en las dos vamos a probar la tinta siempre que he comprado plumas ahí en prichos es rara la vez que no pinta muy bien es como una vez me ha salido que pinta como rara pero por lo regular todas sus plumas pero eso está muy bonita y parece que va a ser punto fino pues no pero pinta muy suave pinta como cualquier pluma y pues está suavecito a la hora de escribir me gustó mucho este tipo de pluma esta es una pluma le pongo un 10 otro producto que compre fue este estuche de creo que es de unicornio si esta temporada de unicornio esta ya no la creo que este pero aquí voy a echar este si tú eres como yo pues esta cajita está súper bien así la voy a utilizar tal vez para esto para guardar mis mis limas voy a guardar de una vez a ver si cabe esta grande ay perdón si no miro perdón si no miro a la cámara trato de ver que se enfoquen bien las cosas por eso luego volteo de este lado y pues si caben las grandes si caben pues aquí mis limas las voy a guardar me gustan mucho las cajas metálicas siento que cubren bien las cosas las protegen me gustan mucho estos colores pasteles del unicornio y la parte de atrás que es amarillo como guajito como lo ven otra cosa que compre en esta temporada de mandalas es que si lo van a conseguir es lo que les digo la mayor la mayoría de las cosas que les estoy mostrando todavía lo pueden encontrar porque hay muchas colecciones que todavía están vigentes este es un monedero este es metálico les digo que las cosas metálicas son las que a mi me gustan este se abre que tiene ahí su su brochecito y pues se abre así como monedero lo voy a utilizar para otra cosa para guardar y pues así está esto lo pongo también un pie estos broches espero si me ayuden bastante porque les comentaba en un video que mi gatito tengo un gatito que sabe abrir las puertas de la vitrina de mi box spring pues si de mi cama de la parte de abajo tiene cajoncitos las puertas que son corredizas y pues siempre las cierro y el siempre las abre en la noche se oye como va abriendo la puerta no se que le da por abrir aquí tiene sus pegoles pero estoy viendo no se como sucede se supone que aquí se tiene que apretar en esta parte de aquí y aquí tiene que subir esto sale ah ya 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 vi este va pegado y este también lo voy a mostrar así dame cuenta que este está pegado y ya aquí tiene que enganchar a la hora de abrir pues ya no va a poder pues está súper bien trae esto si de paradise pues está en este color rosa y verde agua yo me traje creo que los dos los dos colores pero pues ahorita no aparece aquí este de ferretería cinta cinta para ducto se los recomiendo este si ya lo he utilizado y si protege bien de las salidas o fugas de agua otro producto otro producto este ya no creo que lo puedan encontrar este fue de suiris y este fue suerte porque de hecho estaba ahí solito y creo que hasta me costó 10 pesos me gustó este porque es como de plastiquito así como un pachoncito así miren desde aquí de aquí se jala de aquí ay miren es de ya no lo quiero jalar más porque si no lo voy a romper según yo abre más ah no no así así abre nada más vean tiene cositas adentro se me hizo bonito está cómodo el plastiquito este compré este cepillito compré dos según aquí va el agua miren aquí adentro vamos a introducir agua con jabón y se supone que bueno aquí lo cerramos y a la hora de estar tallando es como el cepillito este de los zapatos a la hora de estar tallando pues va a ir saliendo el líquido con el jaboncito creo que este es muy útil ya he comprado cepillitos de otro o sea de ahí mismo de prichos no similar a este nada más es el puro cepillo y pues si talla bien se siente de buena calidad si está de piezo para poder quitar como lo sucio de los tapetes o lo que vayas a cepillar así que si lo recomiendo y siento que va a funcionar muy bien miren aquí está la otra pluma la otra pluma que es como verde agua aquí está aquí estas dos siempre como que hacen falta las plumas no no sé por qué se pierde mucho o no las ponemos en su lugar prefiero tener ahí como ocarias están muy bonitas están muy bonitas estas dos son como metal y no como aluminio o de que sean se siente otra cosa que compre fue este organizador este negro que eran los dos que había aquí viene ya se cayó bueno vienen sus pegoles esos pegoles van en esta parte pegados miren aquí lo pegas ya si lo quieres pegar en la cocina en el baño o en tu recámara vienen dos en forma de L pues puedes colgar varias cositas obviamente no tan pesadas estos que son para el carro son ganchos los ganchitos estos todos los pueden encontrar hay en aguacatito en nubecita y en fresita yo me traje esto que la fresa y la nubecita estos los voy a estrenar estos estos pues ya los voy a empezar a utilizar porque no los he usado estos van enganchados en el asiento en la parte de atrás aquí pues puedes colgar tu bolsa o lo que tú vayas a poner ahí no está todo regado en el asiento y pues si viene firme esta parte no viene suavecita ni nada viene de hecho dura es el otro que va a funcionar bien también compré este servilletero fue algo diferente bueno aquí en la parte de atrás viene todos los productos diferentes que tiene este mismo material pues estas son para las servilletas estaría en café y en gris oye estas toallas como me gustan son si es el trapo secador hasta se siente se siente muy bien la calidad pueden ver la textura y la parte de acá viene de hecho si lo necesito y esto es para secar los platos o para lo que estés lavando en pues si los trastes en la cocina si tienes barra también para secarla compré este color bueno aquí compré otra toalla que es lo que les digo como se me juntaron muchas colecciones o muchas temporadas también compré esta toalla y me gustó porque viene en la parte de abajo trae estos dibujitos un arco iris una nubecita un pony es un unicorn compré estos otros trapos que les digo que estos funcionan muy bien compré este para la servilleta estos son limones me parece me hizo muy linda esta servilleta para las tortillas me vieron lo quiero abrir son limones no lo siento la verdad si son buen material es muy buen material y pues el diseño está bonito para las tortillas me gusta mucho esta servilleta estas cucharas también salieron me gustaron mucho esta si me la traje pequeñita me gustó para la sopa y es algo diferente si pueden ver esta es más como redondita y la parte de aquí es como no sé si sea madera o sea imitación no se siente de hecho de madera se siente como de plástico compré estos dos para la cocina y para el baño para meter el sacatito el jabón no se ya les estaré mostrando como queda compré también este botecito de mandalas me gustó mucho el color algo que siempre busco de las alcancías que se puede quitar la tapa y se puede poner y pues yo no los uso como alcancía aquí guardo varias cositas y pues me han sido muy útiles y me gusta mucho depende del diseño o lo que vaya en la colección que esté es como las voy comprando y pues las recomiendo ah miren acá está la otra cuchara este es el otro como de este diseño utensilio aquí está vean el tamaño esto va a medir como 50 centímetros de alto y está como 30 esto está bien para la carne de hamburguesa como ven esto para la sopita también de salud y belleza me traje estos brochecitos y este pincelito y para peinar la ceja venían estos 5 piezas estos también los pueden conseguir todavía hay algunos prichos y si no pues están llegando continuamente lo que me gusta de esto es que siempre que compro en prichos los pinceles vienen muy suavecitos el pelito viene muy suavecito pues pues bien ahorita para peinar la ceja lo que no está de más tener como este tipo de pinceles para nosotras esto ya los he utilizado en otros bueno los pinceles que ha sacado prichos los recomiendo están muy suavecitos y te pintan muy bien como todo no puede faltar estos portavasos me encantan los portavasos estos que llega a sacar prichos en cada en cada colección me gustaron estos en forma de calabaza y son de corcho se los recomiendo porque si funcionan para lo que es ay estos si los recomiendo si llega a proteger la madera o o el vidrio depende de que sea tu mesa pues lo caliente no llega a pasar y y los portalentes estos se los recomiendo creo que nada más esta temporada o esta colección de mandalas fue la única que ha sacado que he visto que ha sacado los portalentes a simple vista debe muy chiquito el estuche pero que creen si quedan y protegen muy bien los lentes este tipo de material que es aluminio metálico a mi me encanta porque protege bien las cosas es lo que les digo y aparte el color y el diseño a mi me gustaron me compre dos de estos por si el otro se me llega a perder o le llega a pasar algo pues aquí tengo este de repuesto y bueno amigos ya no quiero que se haga más largo este video yo creo que aquí vamos a parar pues espero les haya gustado esta sorpresa ya voy a estar más vigente con ustedes en mis compras acumuladas y para las personas que he visto en los comentarios que me han escrito sobre recorridos en los tianguis si lo voy a hacer solamente que ahorita estoy esperando a mi segunda vacuna esperemos que ya pronto todos estemos vacunados para ya poder realizar nuestras actividades normales y pues si esperen esos recorridos también voy a ir a algunos tianguis que tengo en mente van a encontrar desde ropa económica de marca bonito bueno y barato están muy bien algunos que ya tengo en mente que sé que les va a gustar me gusta abrir las cosas con ustedes y también les voy a ir diciendo que sí me funcionó y que no en los siguientes videos nuevamente les vuelvo a repetir muchas gracias por por estar aquí por ver mis videos por por ustedes somos ya mil suscriptores y aquí les voy a enseñar mis lobitos y pues bueno ahora sí hemos llegado al final del video espero les haya gustado y si les gustó dale like no olviden si no estás suscrito no olviden suscribirse aquí abajo y activar la campanita para que les avise en cuanto yo haya subido un video y también les voy a dejar mis redes sociales aquí abajito las de mis perritos y las de mis gatitos por si quieren ir a seguirnos y muchas muchas gracias por estos mil que ya somos se los agradezco de todo corazón les mando bendiciones que todo esté muy bien con sus familias nos vemos en el siguiente video los quiero mucho y hasta pronto un saludo mua